Wilson Harris Henry es un joven isleño raizal que se encuentra sumamente preocupado e intranquilo por la situación en la que se encuentra actualmente. De acuerdo con el joven de 25 años, su nombre e imagen ha sido y está siendo utilizado para acosar, extorsionar y amenazar a personas de las islas a través de perfiles de Facebook, falsos y WhatsApp, conllevando para él señalamientos como una persona deshonesta. Alguien creyó un Facebook usando mis fotos, le están escribiendo a muchas personas, primero comenzaron escribiendo a las mujeres, mandándoles fotos y pidiéndoles fotos prohibidas a las mujeres. Así fue como me enteré porque una de ellas se la mandó a un conocido y él me lo mostró y pues ahí yo me enteré de la situación. Yo fui a la fiscalía y puse una demanda y ellos me dicen que eso está en proceso. También están extorsionando a la gente, le están pidiendo plata a mi nombre. Un día llegué al trabajo y encontré una muchacha esperándome en la casa afirmando que yo le estaba pidiendo plata. O sea, yo no le estaba pidiendo plata a ella. Así mismo señala que ya ha instaurado las denuncias ante las autoridades pertinentes para que realicen las respectivas investigaciones y lleguen a los responsables de estos actos. En estos momentos lo que más inquieta al isleño es que atenten contra su vida. Y en el caso de hoy estaban amenazando a muerte a un pelado. Gracias a Dios pues pude contactarme con él, fui y hablé con él y se arregló la situación. Pero lo que no sé es a quiénes más le están escribiendo y yo no me he enterado, entonces es el miedo mío. No sé hasta dónde va a llegar esto. Harris Henry actualmente labora como inspector marítimo de la Capitanía de Puerto. Manifiesta que no sabe con qué intención utilizan su información personal para realizar estas amenazas, pero invita a la comunidad de las islas a no caer en esta farsa, no aceptar solicitudes en las redes sociales con su fotografía y denunciar ante las autoridades en caso de que se comuniquen con ellos.